En el 2020 tuvimos que quedarnos en casa, pero nunca dejamos de estar en movimiento, porque sabemos que disfrutar también es salud. Nos acercamos a nuestros socios de todas las edades y rincones del país, con distintas clases y propuestas que creamos de la mano de Sport Club. Y juntos, aquietamos nuestra mente, bailamos y nos divertimos, mejoramos la postura, nos preparamos para trabajar desde casa, fortalecimos todo nuestro cuerpo y cuidamos nuestro corazón. Este año seguimos a pleno movimiento, con muchas propuestas nuevas para acompañarte siempre en la búsqueda de tu mejor versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!